¿Qué tan seguido les toca estar de promoción y hacer este tipo de actividades? Bueno, por lo regular cada vez que sale un disco nos gusta, bueno, nos ponen la misma disquera y la empresa a hacer promoción. Pero así como este tipo de actividades. Pero la verdad, te vamos a confesar que son muy pocas las entrevistas que te ponen dinámicas así de padres. Entonces, algo muy importante para todo el público es que ustedes van a ir al Auditorio Nacional. Nos acaban de dar la sorpresa pues a la oficina de que ya el 19 de mayo es la fecha para que Lavando los Recoditos esté ahí. Es un lugar muy emblemático donde solamente artistas pues de talla frego, no vamos a decir así, de talla importante, pues se presentan ahí la verdad. Y le decimos a la gente una vez para que de una vez compren los boletitos y todo el rollo para que sepan que ese evento va a ser un evento muy especial. Ahora le puedo, vamos a entrarle al dodgeball. Saludos. Nosotros vamos a venir a jugar dodgeball. Explícanos en qué consiste, cómo son las reglas y cómo va a ser la cosa. Cada equipo tiene seis pelotas y tienen que tirarse. Entonces, sí, coge la pelota, el jugador que lanzó la pelota está afuera hasta que no quede nadie en el equipo. Dos partidos finalmente ganamos, ¿no? Nos metimos ocho, nueve, nos metimos toda la banda y pues bien complicado, pero cuando uno brinca el otro ya te andas tropezando con la bola y todo el rollo. Entonces, pero estuvo bonito, estuvo chilo. Quedamos uno a uno. Nomás que les pegamos y no salían. Es que en ese equipo va a marco, muy tramposo. Señores, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.